Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con B. Vamos a ver qué tal. Me lo habéis pedido bastantes en el canal, así que bueno, vamos a ir aquí con la boxeadora, chicos. Con la diablilla. ¿Vas a empezar por el red? Parece ser, parece ser, que la gente se está maximizando la Q. Parece ser. Yo siempre me maximizó, no sé vosotros, yo siempre me ha maximizado la E, la verdad. Pero parece ser que ahora mismo se está maximizando la Q. I don't know. Así que bueno, vamos a probar la maximizando la Q. Imagino que la última en CD. A lo mejor la escala bastante mejor. Un saludo, Adrián. Un saludo. Ah, ya. Ya. A los demás ya os he saludado. Ahí, ese pentagatito que nos está viendo desde YouTube y desde Twitch. Chicos, ya sabéis, decidos que con la E se gana un auto-attack, ¿vale? Hay gente que no lo sabe, pero se gana un auto-attack, ¿vale? Ahí está. Gracias chicos. Así que justo antes de dar la like, intentad hacer un básico y entonces la E. Es como si hubierais dado ahí como... es como ganarse una milésima a lo mejor. ¿Veis? En plan... Vale, ahí lo he hecho mal porque me he movido, pero... La E se gana un objetivo y luego la E. Tú, 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 tú. En serio. Claro, eso le ha dado un objetivo, ¿no? Bueno, un Urgotop. Zed Mid. Vayne, tira. Por cierto chicos, no os lo he dicho. Estoy jugando con sus Hittore, ¿vale? Vale. Ahí, la W. Con la pasiva esta. Quizá me tenía que subir a la W de segundas, pero es que quería saltar... Ah, pues los bichos desde aquí para ganar ahí un poquito de tiempo. Por cierto, no lo he mirado. Miradlo siempre, ¿vale? Yo es que no lo miro porque... Yo que sé, estoy en streaming y tal, y no juego tan concentrado como debería y esa mierda. Pero mirad siempre el jungla que os toca, además si vais jungla. Tiene la música un pelín alta. Sí, yo también me he dado cuenta. Yo también me he dado cuenta. Un momentito. Espérate, lo meto en hierbas. Por si la moscas. Ah, pues me voy. Y si la voy a bajar un poco, sí. Ahí tienes razón, tío. Yo me he dado cuenta también. Es más, yo me suelo escuchar más alto que la música, evidentemente. Y ahora he estado escuchando la música a la par que a mí. Y no, eso no. Eso no puede ser. Vale, a ver. Vamos a ir a top, ¿eh? Podríamos hacer un Gankage en top, yo creo. Voy para allá, voy para allá. Es que Urgo, tío. Contra Melees, tío. Ni más en early. Te cagas. Uy, que hijo de puta. Ahí. Al menos le metí una E más. Ahí se me ha ido un poco la CUR. Más que nada porque creí que me había visto y parece ser que no. Como al menos ha sudado en mí. Espérate que a lo mejor, con suerte se hace a Urgo. Venga, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, Riven! Confiamos en ti. Hostia, pues espérate. No jodas, tío. No jodas, Riven. ¡Vamos! Ahí está. Good job, loco. Vale, hicimos bien gankeando. A top. Le hemos dado ahí la ventaja. Que estaba bastante jodida en torre. La habéis visto. A veces el gankear no significa matar al campeón enemigo, Nina. Con ayudar un poco a Lina que pueda farmear o mira. Bueno, incluso gracias al gankeo ya Urgo gastó el flash. Y ya sin flash, pues, bueno. Tito. No salga de igual. Ya que estamos aquí, vamos a ir a por Zed. Nah, ha sido para otra vez, evidentemente. Nah, ahora saltará para allá. Nah, se piro, se piro. Vido por aquí, imaginaos si hacía la sombra para acá, pero nah. Nah, me hago a los bichos estos y me voy a base. Yo, uno de los problemas que tengo que os pasará a todos o a varios de vosotros. Es que cuando vais también en jungla, en plan, tenéis un campeón con mucho sustain que aguanta tanto. Porque mira, tengo ahí toda la vida y todo el maná aún. Pues se me olvidéis a la base muchas veces. Os pasará, seguro que más de uno os pasará. Seguro. Al menos. Y algo pandisito ahí, Dios mío. Coño, va, ¿qué? Espérate, porque... Ay, qué pena, tío. Nah, nah, vámonos, vámonos. Digo, a lo mejor si se hubiera salvado Jinx ahí y tal y estuvieron por aquí, a lo mejor le gankeaba. Bueno, pues me lo juro antes. Malos rollos, chicos, malos rollos. Vas a pillarnos el SMI de azul, más que nada por el tema del ralentizado. Que nos va a venir bastante bien conmigo. Más que el daño, más que el SMI rojo, yo prefiero el azul, la verdad. Opino, un saludo, opino. Muchas gracias por mi streaming. Siento que si no estoy leyendo mucho el chat, pero bueno. Ya sabéis. Tampoco es que estoy jugando concentrado, pero... No me olgan ahí. No te expongas mucho. Me quedo posicional. Dios mío, qué macho. Te ha pegado la pared, el cabrón. Nah, no pasa nada. Me gustaría... Oh, mira, está aquí Zira. What? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Una chica. No, no hay mal rollo, gago. No. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Toma, me levanto la boca, niña. Qué hijo de puta. Hija de puta, ese flash. Ahí me lo ha hecho, la verdad. No me esperaba a Chinzao. Puto Chinzao. Nah, mala, mala. Mala, mala. Mala mía ahí. No me lo esperaba para nada a Chinzao, tío. Vamos a hacer chípedos. Vamos a hacer al menos uno flash. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Relax. Primera partida del día. Cosas que pasan. Ya veréis cómo terminamos ganando. Ya veréis, ya veréis. Yo confío, yo confío en mis subs. One shot. Un saludo, loco. No sé qué hace Jinx allí, tío. Vete a farmear, amigo mía. Que no vas muy bien. 0-1. Tú farmea. Si mataron, lo importante es. Lo importante sí en estos juegos farmear. Y si vais más, pues más importante aún. No sé si una kill equivale más o menos a 12 kills o algo así. No sé cuántas, pero más o menos. Eso se dice. Así que ya sabéis. A 12 minions. Una kill. Creo que era algo así. O al menos antes era así. Me iba a hacer el bicharrío, pero... Sí, mira, ahí está. What's up? Hacía bastante que no juegaba con vida, la verdad. Hacía muchísimo. Hostia, mira, la jodí la cata. No. Se metió hasta la cocina. Nada, tiene aquí un guard de la hostia. Nada, es que digo, le meto la ulti y ya está. Al menos para asegurar kill. Pero no. Bueno, pues nos sacamos un poco de farmeilla aquí. Así Zed pierde. Me ha hecho el bodyblock, tío. Está muy gorda, eh, vi. Está muy gorda. Yo ahí lo dejo. Joder, esa coque tira mucho. Parapam, param. Vejo, la E, ganáis un autoataque. Tenedlo en cuenta. Diablillo, un saludo, Diablillo. Hostias. Boca quesito en top. Vale, me va a intentar robar el blue, eh. No, no, vamos a usar la planta. La planta, bueno, no. Me roba el blue, se la jodí, puto. No, pero, cabrón, pero no lo uses ahí. Puto. ¿Qué pasa? Ah, qué. Uy, coño, está por ahí. Hostias. Está ahí. ¿En serio? ¿Qué cojo? Doble buffo. No, va a usar la flor. Puta. Voy a usar la flor. Una. Ahí está la florecita. Los huevos. Qué asco de flor, tío. No, Kata, ten cuidado. Opino. Muchas gracias por el follow, loco. Bueno, esa base. Es eso, vale. Ahora estoy jugando un poco, bastante defensivo. Banjo al farmillo. Un poquito a FK farm. Nunca va mal. Eso sí que nunca va mal. Más que intentar gankear y gankear y gankear y sacar kills. Si no está muy... Si no tiene las cosas muy claras y tal, pues mira. Vas a FK far. Y al menos te mantienes. Vamos 3-6. Tampoco vamos muy mal. Lo único es Shinzab. Cabrón va a 0-0-3. No va nada mal. Pero bueno, en cuanto a farmeo, él tiene 28-58. Tendrá ahora 34 por ahí, más o menos. Pero vamos. Saco bastante a farmeo. Vamos a coger el trano, chicos. Joder. Amigos. Amigos. Vamos, no me jodan también la otra. A la vida que se ha salvado, macho. Qué perro. No, es que tampoco me puedo arriesgar, tío. Es que paso de... Pasa de arriesgarme. Más a Bain cuánto va. 4-0. Venga, chaval. Good like, niño. 4-0, tío. Cago en la hostia. Este bot no va bien. Jugad defensivo, tío. Y intentad no dar más kill porque se supone que Bain lo malo que tiene es el early. Y si el early está reventando, pues no sé. A ver, tengo una idea. Voy a mid, voy a mid. Tengo ulti. Ulti up, ulti up, ulti up. Ahí está. Vamos a... Voy a gastar la ulti ya. Porque es que el cabrón quieras que no tiene bastante gusto. ¡Lol! Pero... ¿Qué me estás contando, loco? Tío, pero ¿qué me estás contando, tío? 330, 175... Joder, el puto support de los huevos, tío. Joder, 141, 94 en 0, me lo ha metido. Pues nada. Todo el daño ahí. Puta madre. Joder. Estamos jodidos, jodidos. Heuco, un saludo. Heuco, un saludo a Daniel también. Pero ¿y por qué siguen...? Ay, Dios. No, Dios. Es que, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Joder. Ese ward, por favor. Ese ward. Like a fucker. Que no se diga. Una hostia. 7,2 de CD. Nadita. No, es que hasta que no tenga ulti, yo creo que no voy a gankear. Fíjate lo que te digo. Mira, viene Zira otra vez. A que me la hace otra vez, la perra. Mierda, voy pa' allá. ¡Oh, what! Mierda, 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 mierda. ¿Qué coño he hecho, tío? Cagula. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío que se me ha ido el click, tío. Joder. 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 Qué empanada. Qué empanada mental, loco. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Jinx, Jinx. No, Jinx está montado. Ay, Dios mío, Jinx. Menos mal que Zira. Ha explotado la vaina esa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Toma fail, pero fail, fail a coer. Dios. Tengo que tener cuidado con eso, Urgo, que mete una bestialidad, eh. Hay que tener cuidadito. Ve, 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 ya, ve, ya, métete, 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 porque tiene esto ward y sabe que estoy yendo. ¡Métete, loco! Hago la ulti para que alcance rápido Riven. Ah, puto miedo. Bueno, a mí me venía bien la kill, pero bueno, está bien. Chibi tampoco. Buah, es que bot, tío. Va a ser un problema. Chicos, no me tengáis en cuenta lo del dragón, ¿vale? Yo también lo quiero. Al menos vamos a romper esto. Al menos rompemos una torre. Uh, cuidado, Cata. Ay, Dios. Es que esa Zira mete una bestialidad, tío. 4-0 que va. Uh, Dios mío. Ey, un besito, Martita. Saludos, Javis. Tiro. Vente pa'cá, vente pa'cá. Ay, mi ego rojo. No, guardamos la Q, pero sí hay que saltar ahora. Sí, sí, tengo la flor, pero... Mejor dos cosas que una. Tito. Tengo... No, es que si tuviera la ulti, tío. Pues a lo mejor hacerme la cía, pero si no el tipo es como que voy a la... Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo porque es que esa Zira mete una bestialidad, tío. Venga. Joder, venga. Joder, Dios mío. Perra. ¡Uy, qué buena! Vale, ha gastado flash. Word, word. Puta madre. Buena ahí, Morgana. Buena Stun. Que no se... Joder, es que farmea... Esta tía farmea que flipas. Me da en los puños, en los puños. Es que... Hola, Mac Tyson, chicos. Tito. 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 Riven va a tener que tener cuidado porque van a ir a romper la línea de top. Es lo que hay. Sí, me voy a pillar esto. Y de ahí ya full tanque, chicos. Yo con mi siempre me suelo pillar eso. De primeras y luego ya sí full tanque. Vale, y si voy bien, a lo mejor un Estera de primeras y así lo voy a estar quedando. También depende del equipo. Y tienen... Son todas ADs. Hasta el de mi TSA. Aunque tira la cabrana, mete bastante. Pero bueno, es super. Así me lo suelo un poquito. Ahí Riven no sé por qué se ha quedado. Se tenía que haber ido, sin más. No sé por qué se ha quedado ahí, la verdad. Pero bueno. Intentad siempre con esta posicionaros muy bien, ¿vale? Con el tema de la AI. Nada, tío. Se nos está yendo a manos esa 28-1, tío. Aún no es let game. Olvidaos. Me da a mí que good luck, ¿eh? No es por ser pesimista, pero ya sé lo que es una... Una perra. ¡Hala! Venga, al menos, bueno. Vamos, vamos. Aprovechar la E incluso, la onda expansiva, ¿vale? No hace falta meterle la E al campeón, sino si hay algún minion, pues... Quieras que no, le dejo la onda expansiva. ¡Joder! Le llego a dar. Buena, Riven. Buena, coño. Bien. Ha matado a la que iba a 8-1. Así que labrado, mazo de oro. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. I'm puto coming. Vamos, chicos. No. Oh, shit. No, joder. Que se haga para. ¡No! Ja, ja, ja. Vámonos. Corre Morgana, ¿no? Ya puedo correr, amiga. Que nos revienta aquí el chino. Que el chino mete una bestialidad, tío. Bueno. La cosa, pues, tampoco va tan mal ya. Vamos mejorando, chicos. Poco a poco. Lo que os dije, ¿vale? No nos vengamos abajo. We can. Quitua. Quitua. Uy, ese top. Me hace un problema, ¿eh? No, me voy a ir a la base para pelearme ya a la trinidad. Un saludo, Juan. Un saludo a Efe. Un saludo a Gerai. Que nos está viendo desde Twitch. Tito. 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 Me la han quitado. Me la han quitado. Sí. La puta, ¿no? Me encanta dar con la onda expansiva. La gente no se espera. Se la suelo comer siempre, macho. No. Morgana, no. No, no, no. No. Ni de coña, tío. Me como vuelo. Bien. Ya tengo la trinidad. Ahora ya full tanque. Param, pam, pam, param, pam. Param, pam, 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 pam. Un saludo, Sergio. Un saludo, Alejandro. Estoy yendo, 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 ya no, ya no, ya no. Porque has gastado Geal, tío. Ahí no gastes Geal. Ahí si vas a morir igualmente, ¿para qué gastar Geal, tío? No, no, no te metas Es que no No lo veo yo en mi cuerpo De luego mi ultima ira, Vayne Pues si no nos come sola Ella sola nos come a los 4 Así con papas Vale, llega a pillar a Riven Ahí habría entrado Uy, esa cárcel Bueno Ahora ya Morgana no tiene eso Si cogemos rápido al gordo Cogele rápido, corre Rápido, rápido, chicos Todos a por el gordo A por el gordo Pues ha salido mal Vale, aquí me han tirado Ahí se ha posicionado muy mal Ay, Dios Dios, esa veinticin Puta madre Está por culo Toma, en toda la boca, niño Vamos Lo venimos arriba Bueno, chicos Ahí Jinx sinceramente se tenía que haber ido No sé por qué ha vuelto Es que no, no, no sé No sé Ahí Jinx se iba Entramos Kata y yo y ya está Y ya está Pues no, ha muerto Jinx Mierda Había salido muy worth Ahora ya no tanto De seguir aquí Jinx con nosotros Pues bueno Vamos a esta full Si quieras que no Eh, Kata, ¿qué haces? Para, 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 para No, vamos a base Tampoco puedes hacer mucho ya Estoy pensando en Coraza del Muerto O este drag Al menos esto me lo voy a pillar ya Para irlo stackeando Cuanto antes Y luego a lo mejor ya pues tiro por Coraza Depende de cómo vuelva a base Con la pasta con la que vuelva Un saludo a Dave Black Muchas gracias a Jeraí por el follow, loco Un saludo a Algo Un saludo a Cer Un saludo a Juan Oh, no está mi blue Putos Mira, mira el gordo Me quito el blue Puto Gracias I love you, gordo Toma Cuidado ahí, Jinx Cuidado ahí Que te van a ir todos, tío Te cuidadito En esos momentos, vale Como ha hecho Jinx ahí Pusead hasta aquí más o menos Iros para atrás Mejor no la juguéis, vale A no ser que veáis a todo el equipo A lo mejor en body y tal Y digáis, venga Que no hay nadie No la juguéis Mejor iros Os veis a otra línea Pusáis esa línea Haced lo mismo Pusáis un poquito Y luego vais Y así Tampoco Que no se os vaya a la pinza Todos a por chinza Por chinza Le pillamos de una Vale, ya no Oh, no Estamos encerrados Vale, pilla el primero Que he visto Vale, buena, chicos Smite Eh, el smite Ja, ja No Uh Nah Quiero el assist Vale, bien He gastado flash Tenía que haberlo hecho No, pero le ha costado Que alguien se vaya a top Please La posicionamos por la E Vale, buena, chicos No está mal No está mal No está mal Vas a pusear Vas a pusear un poquito más Vale, aquí ya llega Aquí también No, hostias No, Jinx Jinx, amiga mía Jinx Porque has seguido farmeando Loca Estás toda loca, eh, niña Corre Hasta luego Ay, Jinx Me van a venir, eh Bueno, rápido A lo mejor me está viniendo por aquí Chicos, stop Un saludo, Ángel Un saludo a Jordina Sí, más a piedras Vamos a completarnos ya El esterar Turu tutu ururu ururu Ya sabéis, chicos Full armadura Todo su equipo, sabe Quitando al grupo Hasta el miradio Perfecto Asist Bien, buena Tengo ulti Vamos a por Le tiro la ulti En cuanto le vea, eh Vale Voy a cliquearle ya con la ulti Y se nos va Se nos va Se nos va Se nos va, chicos ¡Eh! ¡Eh! Te pillé, loco Te pillé Ay, qué hija de puta Hostia, la Vayne, la Vayne, la Vayne, la Vayne Vayne, Vayne, no, corre Qué asco de Vayne, tío Qué asquito de loca Nada, es que también Vayne, pensad que va a 12-4 Se le ha dado el early y ahora el early game pues te cagas Uy, bueno, no está mal Joder Ay, Dios mío Está fail Tiene que tener cuidado con esa Vayne, es que tampoco me puedo Ay, Dios, Jinx, loca, ¿dónde vas, tío? Si a alguien le ha dado mucho de comer a esa Vayne Se ha puesto en modo gocha Se ha puesto a comerse kills y joder La hostia Va, ni Urgot come tanto Mi chicos Voy a ir directo a top Hostia, no, 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 tú no, perra Perra Qué asco, hija de puta Qué asco Me cago en su puta madre, tío En serio, Vayne Qué asco me das, tío Muérete de un cáncer Qué asco, tío Uy, esa cárcel morgana Cuádruple, tío Uno, uno, once, tío Y dos ocho Chicos Un saludo a Black Un saludo al Boomer Al Steam Ulti up, eh Estoy alone, chicos Estoy alone Estoy alone No puedo hacer nada aquí Aquí puedo defender con mis es Toma Joder Bueno, chicos Venga Tu puta madre, Vayne Coño Joder Ah Dios, si es que no tenía ni que haber defendido Me tendría que haber ido Y vender mis torres Dios mío, por favor Es que esa Vayne, tío Se te va de las manos Esa cira Se está pillando todo el rato Es que cira es el support perfecto, macho Para cuando vas bien Es que es guau Buah Morgana Ahí te la han hecho, amiga Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un saludo a Manber Un saludo a Alejandro Jorge Vas a poner el gordito, chicos A poner el gordito Gordo, ven Vale, que no tengo ni que gastar ulti Perfecto No, hombre Vamos a darle que no, chicos Esta hasta el final We can No, la verdad es que no Pero Lo que sé Vas a aguantar con unos campeones Hi Quería salir No quería Quería entrar En su rango de visión Ya tirando la ulti Por eso he tirado el flash Pues sí, siendo un Zed Como esté atento Que estaría atento Porque no tenía vida Ya no viene bien Quedarnos así kills Me diréis Todo el viaje Ya, le he metido aquí Una sacudida O sea, me acaban de hacer varón Así que vamos a pusear Una línea No muráis Ahora no muráis, chicos Que si no me han perdido Ya podéis iros de ahí Guapos Al menos yo puse una línea Vale Si se hacen un varón Intentado puse una línea Rápidamente Rápidamente Al menos para ganar Un poco de tiempo Porque ahora Esta línea Van a tener que pusear Quien anón A no ser que vayan A mi día a ganar Que es una acción también Ahora hay que pusear con cuidado Con cuidado Un saludo, Johnny Cuidado por ahí Cuidado porque como os hago una ulti Urgot Un flash ulti o algo Solo hace a Cata y ya la miedo Yo algo confío en ti Yo no Yo no Yo no Yo no confío en algo Así que Ah, tengo ulti, chicos Pero es que Me da miedo Meterme Vale Buena y Morgana Muy buena Pero Todas y todas separaditos No he comprado el Relay Ay, Dios No joda, loco Te vendría súper bien un Relay Y me vas con la nueva Cata Con el T.M.A. de la Cuila Te cagas Viene súper bien Además que Te da vida Está bien Ah, esa estaba rota Pero vamos Estaba bendidísima Voy para allá Hay un puto Comin, chicos Vale, viene en mid Tengo que entrar ahora En todo caso No, ahí no podemos hacer mucho Tampoco Era eso Me he metido a full y tal Porque me estaba en mid Y digo Uy, ahora es la única vez Que van a estar Van a estar sin Bale Si ganabas esa teamfight De puta madre Si no, estaba ya perdida Así que Ahí yo creo que no lo he hecho del todo mal He intentado pillar a Zed Que creas que no Y es eso Había que aprovechar Iban a ganar igualmente Sí o sí Y más con Bale Así que había que intentarlo Sin estar Bale Y sin estar Bale Nos han reventado Así que Good luck Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado la like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Siente si no lo he hecho del todo bien Bueno, en general El equipo no lo ha hecho muy bien Pero bueno Ellos lo han hecho muy bien Así que bueno Se me dice en el que la suba Dejadme en la caja de comentarios